Sanidad del alma, y porque es tan necesaria la sanidad total de nuestra alma, no solo de una parte, sino como seres integrales, tener una sanidad total en nuestra alma, y que venga a nosotros verdaderamente el reino de Dios y su justicia, y se establezca en nuestros corazones, que seamos embajadas verdaderas de lo que es el reino de Dios en nuestra vida, no vivir una religión, sino vivir la vida de Cristo, para vivir la vida del Señor Jesucristo tenemos que estar sometidos a su señorío, sometidos a su voluntad, y para poder ser útiles en sus manos, tenemos que estar totalmente sanos, totalmente restaurados, porque no podemos estar fragmentados allí, ni fisurados nuestro corazón, o dañada nuestra alma, porque se va a escapar el contenido, el Señor nos ha hablado mucho sobre esto, y nos continúa hablando, y nos continúa el Señor instruyendo, y que seamos verdaderamente personas completas en el Señor Jesucristo, capaces de recibir de Él esa sanidad, dispuestos para toda buena obra. Ahora, como texto base, vamos a mirar allí, en Lucas, capítulo 4, el versículo 18, vamos a mirar allí, Lucas, capítulo 4, el versículo 18. Bienvenidas a todos los que se están uniendo allí, bienvenidos a todos los que se están uniendo allí, bienvenidos a todos los que están escuchando, y los que pueden estar en la misora, Dios les bendiga, bendiciones grandes en el Señor Jesucristo. Vamos a disponer nuestro corazón allí para recibir la palabra del Señor. Lucas, capítulo 4, el versículo 18, nos habla sobre el ministerio del Señor Jesucristo, Una de las consignas y propósitos del ministerio del Señor Jesucristo es a libertar a los cautivos, la restauración, el volver al original, el volver al original de Dios, porque restauración significa volver al original, volver al comienzo, restaurar, sanar. Dice la palabra del Señor, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miramos como el ministerio del Señor Jesús, este es el ministerio del Señor Jesús. A pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Digamos como el ministerio del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, él después de llegar del desierto, de pasar ese tiempo allí de la tentación y luego comienza el ministerio. El ministerio del Señor Jesucristo, allí en Galilea, el Señor comienza el ministerio y habla verdaderamente del propósito y del plan de Dios. El plan de Dios para las vidas, el plan de Dios para sus hijos, el plan de Dios para nuestras almas, tú y yo somos hijos de Dios. Y cuál es el propósito del Señor, para que el Señor fue un gil revestido por el Espíritu Santo de Dios para sanarnos, para sanarnos, para libertarnos, para dar apertura a las cárceles generacionales de nuestra vida. Por eso el Señor se ha propuesto sanarnos completamente. Él no quiere más que nosotros tengamos recuerdos de una vida pasada, frustrada, heridos, lastimados. Puede hacer que tú en el comienzo de tu infancia hayas recibido muchas heridas, muchas situaciones difíciles, ruptura de un hogar, de tus padres, cosas que te laceraron, te hirieron, abandonos, violaciones, muchas cosas que pudiste vivir en tu infancia, traumas aún prenatales de una madre que estuvo angustiada en el embarazo, un embarazo precoz, tal vez vivió temores y circunstancias difíciles que se pudieron vivir, amarguras, porque ya sabemos que hay diferentes traumas que se pueden vivir aún desde la infancia, esos traumas, prenatales, de una madre rechazada, angustiada, amargada, que genera en el hijo allí en esos sentimientos de inseguridad, de nerviosismo, de temores, todo aquello por lo cual nuestra alma en algún momento se hiere. Y entonces mirábamos también cómo Satanás intentará dañar desde la misma infancia, herir, apresar en cárceles, porque mirábamos también que los niños es como un cemento fresco, que cualquier cosa puede dejar huella en ellos, es como un cemento allí blando que toca cuidar para que no deje huella nada dañado, nada nocivo, sino más bien llenarnos de la palabra de Dios, que ellos puedan recibir de Dios la sustentación y que crezcan con esa base sólida. Si tú tienes niños pequeños, debes de enfatizar en la palabra del Señor, en el amor, en el cuidado, en la protección de ellos, en criarlos a la manera de Dios y no a la manera como te criaron a ti, no como te criaron, no como te enseñaron. Por eso es tan importante de nosotros entender que tenemos que meternos bajo el Señorío de Cristo, que nosotros debemos recibir de él la enseñanza, ser humildes para recibir, mis hermanos, mis hermanas, pedirle al Señor esa humildad, pedirle al Señor esa mansedumbre, pedirle al Señor que trabaje en nosotros, que sane nuestra alma, que guarde en nosotros ese tesoro valioso de su palabra, porque ¿qué sucede cuando ya ese cemento que ha sido blando en un tiempo y ha quedado huellas y heridas se va a endurecer? Y entonces ahí es donde viene la dureza y cuando ya los hijos crecen, crecen amargados, crecen llenos de vacíos y empiezan a buscar el vacío, a llenar esos vacíos en otras partes, a buscar cómo satisfacer su carne, porque están llenos de vacíos, de heridas, de tristezas, de depresiones, de situaciones difíciles. Por eso es que nosotros como padres, como hijos de Dios, sabios, entendidos, tenemos que saber criar a nuestros hijos, saber cómo enseñarles la palabra con amor, no con dureza, enseñarles la palabra con ejemplo, vale más el ejemplo, el ejemplo que las muchas palabras. Aún estudios clínicos, estudios que han hecho especialistas y pediatras, se han dado cuenta que los niños aprenden un 90% con el ejemplo y un 10% con las palabras. Por eso no son las muchas palabras, sino es más el ejemplo. El ejemplo es el que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos y marcar en ellos verdaderamente una enseñanza en amor, una enseñanza en piedad, una enseñanza donde ellos vean, donde ellos puedan crecer y miren y digan, yo vi a mi padre orar, yo vi a mi madre orar, yo vi que ella nunca renegó contra Dios, yo vi que él nunca decía malas palabras, vi que mi padre me enseñó a orar, mi madre me enseñó a leer la palabra, vi una mujer de fe, ellos van a crecer viendo, van a crecer viendo esos ejemplos, por eso hay que pedirle al Señor que nos sane completamente. Si tú tienes un niño en tu casa, sea un nieto, sea un hijo, sea alguien que el Señor te haya encomendado, o que lo tengas a tu cuidado, porque Dios puede aún dar hijos a cuidar, como el Señor utilizó nodrizas en los tiempos de Moisés para cuidar aún sus siervos. Entonces nosotros vemos cómo aún hay mujeres que Dios toma para cuidar niños, y si Dios te ha dado eso y te ha dado, tú tienes que ver, tienes que saber que Dios te ha dado una encomienda, una encomienda muy santa, y ahí es donde tienes que pedirle al Señor la sabiduría, al Señor la inteligencia, la gracia para poder impartir lo de Dios, para poder enseñarle lo de Dios, porque es la manera donde el Señor va a instruir, va a dar, y te va a usar a ti como un vehículo, como un vínculo, que seamos nosotros completamente sanos, para que lo que podamos transmitir venga sin mezcla, venga sin amargura, venga sin tristezas, venga sin dolor, que sean palabras que verdaderamente sanen el alma de un niño, que añadan y que no resten. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como pueblo de Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino con una encomienda, una encomienda muy santa, y esa encomienda la reveló el Señor a Isaías 700 años antes, antes, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías profetizó, porque esa es la labor y el oficio de un profeta, hablar las palabras del Señor y trazar tiempos, tiempos y demandas de Dios para un tiempo y una generación. Por eso el Señor toma instrumentos, instrumentos que instruyan, instrumentos que capaciten, instrumentos que impartan, instrumentos sanos. ¿Cómo verdaderamente podemos ser útiles al Señor cuando estamos totalmente restaurados? Cuando estamos totalmente sanos. Vemos como Isaías en el capítulo 5 y 6, vemos como su vida fue transformada, como el Señor se revela su vida, como lo limpia, lo purifica primero, pasa el carbón encendido por su boca y cambia sus palabras, y sus labios inmundos vienen a ser labios santos para poder transmitir y poder llevar el Señor. Esa ministración tan grande y tan poderosa, tan poderosa como fue la ministración allí de la revelación del Mesías, porque no hay un profeta más mesiánico que Isaías. Hay profetas también aún, David también fue un profeta mesiánico también en el sentido en que él era rey, pero al mismo tiempo fue profeta también. Y el Señor como habló aún del Mesías. Y miramos también cómo Zacarías también Dios lo usa para hablar sobre el Mesías. Pero no hay un profeta más mesiánico como Isaías. Isaías fue el profeta más mesiánico 700 años antes. Dios le reveló el ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo. Y el ministerio del Señor Jesucristo lo encontramos en Isaías 61. Pero tomamos esta parte solamente de Lucas 4, el versículo 18. Y nosotros nos damos cuenta cómo Dios toma la boca de Isaías y cómo empieza a profetizar acerca del Mesías y a enseñar cómo sería, cómo él vendría y todo lo restauraría. Él volvería el corazón de muchos. Hay a la prudencia, a la libertad, a la restauración, porque eso es lo que Dios quiere restaurarnos. Sanar nuestra alma, herida, sanar nuestro corazón. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros salgamos de toda cárcel espiritual. Que ya no haya en nosotros ninguna atadura, ninguna atadura. Sea lo que hayas vivido tú en tu infancia, sea lo que hayas padecido, lo que hayas pasado en tu juventud. Aún todo lo que hayas tenido que vivir, cuántas cosas viviste, cuántas cosas tú pudiste haber aún sido afectado en tu alma. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando Él, Él llega a nuestras vidas y nosotros aceptamos con ese libre albedrío de meternos bajo allí, bajo su cobertura, bajo su señorío y decir, Sí, señor, yo te necesito, sí, señor, necesito de ti, necesito tu sanidad, necesito tu restauración, necesito que llenes todos mis vacíos. Yo necesito tu liberación completa, señor. Mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, señor. Y empezamos a ser confrontados y el señor empieza a revelarnos, porque él empieza a dejarnos ver aún lo más íntimo de nuestro corazón. Y empieza el señor a sacar, a mostrar en nuestro interior, mira, esto no está bien. Pídeme perdón por aquello que tú hiciste tal día, a tal hora. A esto yo no te he llamado. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Vuelvete a mí de todo corazón, porque yo quiero sanarte, porque yo quiero levantarte, porque yo quiero restaurarte. Entonces el señor empieza a hacer esa obra y nosotros nos acoplamos, aceptamos la obra, nos metemos bajo su cobertura. Entonces es allí donde nosotros empezamos a recibir la sanidad, una sanidad verdadera. Salimos de lo que es religión, porque ¿qué es la religión? La religión es lo contrario, la religión es hace esto, hace aquello. Canta coritos, aprende la Biblia, aprende tres versículos, hace esto, ven, vístete como tienes que vestirte, asiste a la iglesia a los días de... Y ya tú eres cristiano. No, la restauración es profunda, la restauración va de adentro hacia afuera, la restauración no son apariencias, la restauración es un desnudar el alma, es profundizar. El señor empieza a profundizar y a sacar, y a sacar es como quien destapa un sifón y empieza a sacar para poder que empiece a fluir. Hay cuántas cosas estancanas allí, cuántos recuerdos, cuántas cosas difíciles, cuántas cosas duras que pudimos haber vivido y todo eso allí. Y muchas veces creemos que hemos perdonado, y muchas veces creemos que ya hemos superado etapas, etapas y situaciones duras. ¿Cuánto daño puede hacer una traición? ¿Cuánto daño? ¿Cuántos corazones heridos por una traición? Entonces ya toman una actitud de dureza, crean una actitud donde ya no confían absolutamente en nadie, donde les es difícil de pronto entablar una nueva relación o volver a dar la oportunidad en su corazón de amar a alguien. ¿Por qué? Porque han generado una dureza, porque han generado en su corazón allí, fueron heridos, fueron lastimados por una traición. Más Dios viene a sanar porque él siempre tiene un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuestras vidas. Porque si a veces hacemos las cosas fuera de Dios, vamos a ser lastimados. Pero cuando nosotros decidimos meternos bajo la cobertura de él, todo lo que trae él trae sanidad, añade sanidad a nuestras vidas. Hay oportunidades de Dios para tu vida, de un nuevo comienzo. Hay oportunidades de Dios para los hijos de un levantamiento. Por eso el Señor quiere que nosotros abramos el corazón, que ya no nos escondamos más en paredes de dureza, que ya no andemos más con temores, con inseguridades, con fragilidades de carácter. El Señor quiere trabajar en nuestro carácter, porque si bien el temperamento es singular en cada uno y el temperamento es algo con lo cual tú tienes que lidiar todo el resto de tu vida, tienes que canalizarlo. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que canalizarlo para que pueda ser efectivo en la obra de Dios y tener ese dominio propio de tu temperamento, porque es algo singular de la vida. Pero el carácter, el carácter es formado, porque tiene que ser un carácter conforme al de Cristo. Y si tú puedes leer Filipenses 2, te invito a que lo leas en tu casa, a que lo leas allí en tu tiempo libre, y tú puedas estudiarlo. Y ese es el carácter, porque estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Ese carácter, nadie, ninguno de nosotros puede diferenciar ese carácter. Tenemos que ser como mansos y humildes de corazón. Entonces, a medida que nosotros abrimos el corazón a Dios, decimos, sí, Señor, yo anhelo tu sanidad. No me voy a poner delante del Señor y voy a decir, no, yo ya estoy sana, estoy sano. La realidad, yo he perdonado a todo el mundo, yo no necesito nada, yo estoy avanzado en años de estar en el evangelio, o tal vez mucho tiempo que he estado congregándome, o he servido a Dios en muchos aspectos. Yo te digo, mi hermano y mi hermana, es el tiempo y la oportunidad para que Dios sane aún las fibras más íntimas, los rincones más íntimos de tu corazón. Y es tiempo de que abramos el corazón al Señor y le digamos, Señor, si tú ves algo por allá oculto, si tú ves, Señor, yo necesito tu sanidad. Ya no quiero más, Señor Dios mío, tener temores, tener inseguridades, tener fragilidades, tristezas, depresiones, o tal vez un carácter endurecido, un carácter crítico, severo, o perfeccionista, o que haya culpabilidades en los demás, y no asume las propias, tantas cosas que puede ser afectado el corazón nuestro, y que nosotros podemos levantar, levantar como muros, como fortalezas. Las ciudades antiguas eran cuidadas por fortalezas, se levantaban paredes y muros inmensos, altos, para que no fueran sitiadas. Esas ciudades eran allí, cuando eran amenazadas, cada vez más creaban muros y antemuros, para que no fuesen allí en riesgo de ser colonizadas, o de ser afectadas. Muchas veces nosotros levantamos esos muros, levantamos ese muro contra las personas, contra familiares, contra nuestro esposo, nuestra esposa, muchas cosas podemos levantar para no ser invadidos, exacto, para no ser allí alterados. Para que no haya un signo de amenaza, de amenaza. Y esos son muros que Dios quiere derribar, porque nosotros no podemos estar así. Muchas veces levantamos defensas, nos cerramos, y Dios no quiere un corazón cerrado. Hablábamos en clases pasadas, miramos el carácter del Señor Jesucristo, y tú lo puedes ver, nunca fue cerrado, siempre fue de un corazón abierto. Nunca se cuidó de su hermano. Siempre aún caminaba con Judas, y aún sabiendo que Judas robaba, le dejaba la bolsa. La persona dirá, pero ¿cómo? Le va a dejar la bolsa y no le quita ahí. ¿Por qué no se la quita sabiendo que está metiendo la mano allí a robar? No. El Señor dejaba, porque cada cual será juzgado por sus actos allí. Y el Señor sabía que todo iba a llegar a un límite, que todo tiene un límite. Vemos cómo el mismo Señor Jesucristo no metía la mano en la obra de Dios. Él mismo. Sino dejaba, ¿qué? Que las aguas corriesen. Pero nosotros estamos tan enseñados de meterle la mano a la obra de Dios. De tratar de acomodar, de llevar el control, de hacer, de controlar, de hacer una cosa, aún en nuestra vida, aún en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. A tratar de controlarles, de hacer de esto. En el ministerio, a tratar de llevar un control, de hacer, de hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. No es así. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo control, toda autonomía al Espíritu Santo de Dios. Señor, que sometamos nuestra voluntad, nuestra vida, todo, todo, esté sometido a Cristo, esté sometido al Espíritu Santo. Que dejemos todo control, todo, todo dominio. Que entreguemos todo dominio. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. He sido una persona controladora. Señor, perdóname. He enseñado a controlar aún muchas cosas. Dios, yo no quiero eso más en mi vida. Hacer lo que a mí me parece. Comprar, vender, levantarme. Hacer lo que a mí me parece. Lo que a mí se me da la gana. No puedo seguir haciendo eso. No puedo seguir, Señor Dios mío, tratando aún de hacer lo que a mí me parece. Y a mi manera. Y esos son signos de heridas en el alma. Aún el perfeccionismo es signos de heridas en el alma. Porque fuimos heridos. Y hay una demanda de pronto que se fue ahí en la infancia. Pero mire, que usted no hace las cosas bien. Pero mire, haga las cosas bien. Mire que esto, mire que lo otro. Y se crean personas perfeccionistas. Y que solo ellas pueden hacer las cosas bien. Pueden hacer las cosas perfectas. Y los demás no pueden hacer las cosas perfectas. Y los demás si no los hacen ellos. Hay personas que ni siquiera pronto pueden contar con la ayuda de alguien. Que le haga, le ayude a hacer un aseo en una casa. Porque piensan que le va a dejar todo mal. Que él no me va a arreglar aquí bien. Que yo solo hago el aseo bien. Aún limitan a los hijos para ayudarles. Porque no, 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 no. Mejor quédense quietos. Yo voy a hacer. Y crean seres incapaces de ayudar. Que no les dan responsabilidades porque no lo hacen bien. Van descabezando las personas. Son personas críticas. Personas que todo están mirando el punto negro en la pared blanca. Y no admiten que otra persona también lo puede hacer bien. Aunque no lo haga exactamente tan perfecto como ella. Pero tiene que dejar. Aún darle el voto de confianza a sus hijos de hacer las cosas. Aún darle el voto de confianza al esposo de hacer las cosas. Es que tú no tienes la cama igual que yo. Ahora yo la voy a acomodar como yo. Déjela. Que si le quedó corrido el cubrelecho. No importa. Que si le quedó la almohada no sé cómo. Admítalo. Dele gracias. Gracias mi amor. Porque teniste la cama. No se ponga allí a pasarse por encima de las personas. A tratar de pisotear y de hacer. Porque todo eso es un signo allí. Y que hay una herida en tu alma. Y que eres una persona controladora. Todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Vemos cómo el Señor Jesucristo caminó y no trató de controlar. Y de poner y de subyugar. No. El que quería seguirle. Que le siguiera. Y él sabía. ¿Acaso no sabía? Él sabía. ¿Quién le seguía por los panes y por los peces? ¿Y quién le seguía por amor a la palabra? ¿Y quién le seguía por beneficio? ¿O quién le seguía mientras él? Mientras él estaba. ¿O les podía suministrar algo? Porque hay personas utilitaristas. Mientras tú le representes algo. Te van a seguir. Pero no importa. No importa. Tú debes darte sin importar nada. Darte y darte y darte. Porque así lo hizo el Señor Jesucristo. Se dio y se dio. Sanó todos aquellos leprosos. Los sanó el Señor. Sabiendo que solo dos se devolverían a darle gracia. En cuanto fuera de nosotros. No. Yo sé que son ingratos. No voy a. Ni para qué estirar la mano para sanar esos ingratos. Desagradecidos. Que no me agradecen. Y yo dándoles. Y yo sanándoles. No. Ese es nuestro corazón. Pecaminoso. Caído. Dañado. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Que seamos como Él. Que nos demos como Él. Que nos impartamos como Él. Que no importa. No importa cuántas veces tú tengas que perdonar. Perdona. No importa cuántas veces tú tengas que dar. Mantén la esencia del Señor Jesucristo en tu vida. Mantén la esencia. Manténla. Porque es necesario mantener lo que el Señor nos ha dado. Es necesario que nosotros tengamos el sentido del valor. De lo que Dios nos va entregando. Y a medida de que nosotros maduramos en el Señor. A medida de que nosotros entramos en esa madurez. Vamos viendo verdaderamente que es valioso y que no. Porque cuando nosotros no tenemos un sentido de madurez. No valoramos las cosas que verdaderamente son valiosas. No valoramos lo que verdaderamente vale. Pero cuando nosotros empezamos a conocer y a madurar. Y entramos en un sentido de madurez. Y empezamos a ver las cosas diferentes. Empezamos a ver todo distinto. A mantener esa esencia de Dios y a valorar lo que Él nos ha entregado. A valorar un hogar. A valorar un esposo. Una esposa. A valorar. Así no sea perfecto. Porque no hay nadie perfecto en este mundo. Empezando por cada uno de nosotros. Estamos sometidos a esta carne mientras estemos en la tierra. Y tenemos que vivir con un temperamento. Bien sea sanguíneo, flemático. Bueno, el temperamento colérico. Lo que tú tengas. Que sea un temperamento heredado de tus padres. Es con el cual tienes que lidiar por medio del Espíritu Santo. Y someterlo a Dios. Someterlo. Someterlo. Entrar en el señorío de Cristo. Y este es el punto. Este es el punto de inicio. De una sanidad completa. De una liberación completa. ¿Por qué? Porque miramos allí. Y dice que Él vino a libertar a los caudales. Intentivos. A dar apertura de las cárceles. Si fuiste humillado. Avergonzado. No tenido en cuenta. Señalada. Burlada. Por cualquier defecto físico. Por favoritismo de tus padres. Todas esas fueron cárceles de tu juventud. Levantaste muros y dijiste. Nadie más de mí se va a burlar por mi aspecto físico. Ahora en adelante me voy a dedicar a lo mío. A mi cuerpo. A tratar de que nadie se burle de mí. Estás actuando a favor de lo que otro está diciendo de ti. Tienes un carácter endeble. Te estás dejando llevar por lo que los demás dicen de ti. Y Dios quiere formarte de tal manera que si tú cuidas tu salud, sea por tu salud y por el propósito de Dios que tiene contigo aquí en la tierra. Pero no para que no seas burlado o burlada. Depende de lo que tú veas. Depende desde el aspecto donde tú veas las cosas. Dios siempre te va a mostrar en qué área, en qué área aún estás allí herido o herida. Hubieron preferencias. Vemos los daños que hacen las preferencias en las familias. Cuando se prefiere un hijo que el otro, cuando se prefiere alguien en la casa o un familiar o que le tienen el tapete porque tiene economía o porque estudió no sé qué carrera, algo. Y inmediatamente se le tiene una preferencia, empieza a demarcar en las demás vidas un sentido de menosprecio. Una marca de menosprecio. Y aunque esa vida salga de esa casa, de esa familia y vaya a otro lugar, va a cargar ese menosprecio y donde llegue va a sentirse así como que prefieren otras personas, aunque eso no esté pasando. Porque el sentido del menosprecio lo va a cargar esa vida, aunque otros no lo menosprecien. Esa persona se va a sentir menospreciada. Y Dios va a tratar esas vidas con menosprecio de muchas maneras. Parte del trato de Dios que Él hace en nuestras vidas para quitar ese menosprecio es poner personas aún que no nos tengan en cuenta, que no nos valoren en el momento. ¿Por qué? Porque Él quiere generar en ti, en ti una firmeza, que no importa cuánto el hombre no te valore, Cristo te valora, Cristo te ama, Cristo es el que te da dignidad. Él quiere romper, muchas veces para romper, vienen cosas duras para quebrantar, muchas veces vienen cosas fuertes para quebrantar, se ponen las situaciones más difíciles, más difíciles, más duras, más duras. Las preferencias se tienen que romper, aún cuando nosotros tenemos hijos no podemos tener esas preferencias. Si fuimos dañados en una infancia, debemos perdonar a nuestros padres porque eso también sucedió con ellos. Eso es un sentido de preferencia y lo vemos muchas veces allí cuando lo vemos también en Isaac, cuando prefirió también a Esaú y también vuelve y se repite la historia cuando vemos el Jacob que prefiere a José. ¿Y qué trajo esa preferencia sobre José? Trajo un trato duro sobre la vida de José, fuerte. porque pasó de ser el preferido a ser el aborrecido, porque si hay algo que trae ese menosprecio, es aborrecimiento. Y nosotros tenemos que romper eso de nuestras vidas. Ya no te dejes más manejar tú por el menosprecio, ya no te dejes más manejar tú por el menosprecio, tienes que levantarte en el poder de Dios. Y no hallar culpables, es que no me valoran, es que no me tienen en cuenta. Entonces se pasa a un espíritu de conmiseración y pobrecita yo que no me tienen en cuenta. Pobrecito yo que es que mira y se pasa a una situación de víctima donde toca salir de allí. Pobrecita nada, tú tienes las capacidades que Dios te ha dado, tú tienes capacidades ungidas que Dios te ha dado. Él quiere levantarte, Él quiere levantarte, bendecirte, sanarte. Por eso el Señor siempre nos va a hablar y nos va a llevar cada vez más hacia la sanidad que Él quiere obrar en nuestras vidas. Y nosotros como padres tenemos que ser muy sabios y entendidos. Padres espirituales y naturales. De saber cuando nuestros hijos sufren estas situaciones para poder no sobarle la carne. Sí, pobrecita tú, cómo te lastimaron. No, sino para ayudar a levantar esas vidas. Tú eres capaz. Tienes que salir de esa cárcel. Cristo rompe las cadenas. Se abre esas cárceles. Pero yo he visto vidas que el Señor rompe las cárceles, corta las cadenas, pero aún se quedan allí por voluntad propia. Porque se enseñan a hacer los pobrecitos, a recibir ese auto conmiseración del enemigo, y no salen de allí. No salen de esa situación. Por eso es necesario el primer paso para la sanidad. Es dar el paso del reconocimiento, Señor. No quiero más sentirme así. Quita todo menosprecio de mi vida, Padre. Yo no quiero tener esto. No quiero mirarme con este menosprecio. Arráncalo de mi corazón, Señor. Sé que tu sangre poderosa, como lavó a mi hermano, me ha lavado a mí. Como ha lavado mi vida, alabará a mis generaciones. Todos somos valiosos para ti. Y Juan 1 establece que tú, Señor Dios mío, viniste al mundo para que el mundo fuera salvo por ti. Necesitamos de tu salvación. Todos, Señor Dios mío, necesitamos. Y miramos cómo la vida de José fue una vida marcada por el menosprecio. Fue una vida marcada aún después por una situación de aborrecimiento de la familia. Vemos cómo la vida de José fue un hombre que demarcó, que no se quedó encerrado en esa cisterna donde los hermanos le metieron. Tal vez tu familia te ha metido a ti en cárceles. Tal vez para tu familia tú no pasas de ser esto o aquello, o la oveja negra o la persona en la cual no confían. Tal vez para tu familia no te bajen de ciertas cosas, de palabras que te han dicho, de cosas que te han demarcado. Pero mira, Dios hace cosas poderosas y para eso nos aparta muchas veces de la familia. Él aparta. A veces creemos que somos nosotros los que nos apartamos, pero no nos damos cuenta que ha sido Dios el que nos aparta. Es Dios. Dios apartó a José, lo sacó de en medio de su familia para cumplir un propósito y un plan, pero también para sanarlo, también para traer esa sanidad. Llegaría el tiempo donde él mismo usaría a José para ayudar a su familia. Llegaría el tiempo donde lo usaría como un vaso de sanidad, de sustentación para su casa. Pero no fue ahí mismo. No fue ahí mismo. Se llevó de un tiempo porque hay un aliado allí que el Señor toma, que es el tiempo. El tiempo es un aliado para sanar las heridas. No es que el tiempo sane las heridas. Dios es el que sana las heridas. Pero él usa el tiempo. Un tiempo determinado para sanar nuestra alma. Él cogió a José y lo empezó a encaminar por un camino difícil. Si ya no eran los hermanos los que le hacían la guerra, ahora venía la esposa de Potifar a hacerle la guerra. Y por causa de que él no se dobla, es metido en la cárcel por dos años. Dios nos aparta de las familias para sanarnos. Pero sigue el trato. Porque Dios no nos va a dejar sin trato. Hasta que seamos sanos. Y aún para enseñarnos y para mostrarnos que la familia, aunque fue parte del proceso, no fue en sí lo que en realidad irió y lastimó, sino que ha sido el encaminamiento para lo que el Señor quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Para que se ejecuta el plan y el propósito santo de Dios. Porque si bien Jacob se encargó de hacerle una túnica teniendo tantos hijos, le hace una única túnica a José, demarcando en él una gracia. Eso dañó el corazón de los hermanos. Es que nosotros debemos ser como María, una mujer tan sabia y tan prudente, que aunque veía que había un propósito en la vida de Jesús, ella todo lo guardaba en su corazón y callaba. Dice que María callaba y guardaba todas sus cosas, todo, todo lo que yo le guardaba en el corazón. Vemos un símil allí como María, una mujer completamente entendida. Mira, yo te digo que cualquiera de nosotros ve a su hijo ser crucificado, desollado, acabado, golpeado, y yo creo que uno, mátenme a mí con él también. Acaben conmigo, si uno no tiene la revelación que tuvo esta mujer. Se hace matar allí. Porque esa es el instinto de una madre. El salir a defender. El no me le hagan mal a mi niño, pero mire cómo le va a estar haciendo. Si antes le sirvió, si antes le dio vino, si antes estuvo allí, si antes le sanó. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen esto? Pero era una mujer totalmente, totalmente espiritual. Una mujer que entendió desde un comienzo que una espada fue la palabra profética que Dios le dio allí en la presentación, allí en aquel momento en el templo. Y el Señor le habla allí por esa palabra y dice que una espada le traspasaría el corazón y le diría al alma. Porque había sido escogida para ello. El dolor que ella tuvo que haber sentido al ver allí y ella no pudiera hacer absolutamente nada. En un momento totalmente de impotencia. Y saber que era necesario que eso sucediera fue algo totalmente glorioso. Una entrega total de su corazón a Dios y de saber que ese hijo no era de ella, era el hijo de Dios. Que simplemente había sido un vaso. Pero nosotros somos tan almáticos que nos adueñamos de los hijos, nos adueñamos del esposo, nos adueñamos de la casa, nos adueñamos de todo lo nuestro. Y es lo mío, lo mío, mis hijos, nadie me los toca, nadie me los mira, nadie esto, nadie aquello. Y cada hijo va a tener que sufrir, va a tener que pasar por un camino. Y ni tú, ni yo, siendo las mejores madres, vamos a poder evitárselo. Ellos tienen que caminar un camino. Y es mejor que le vayamos diciendo al Señor que nos ayude a desprendernos en el corazón de sus hijos, porque son hijos de Él antes que nuestros. Tan solo fuimos vasos. Somos administradores, administradores de lo del Señor, mayordomos de lo de Dios. Aún nuestros hijos están allí. Por eso tú no te idealices con tus hijos, tú no te hagas sueños con tus hijos, tú no creas va a ser el mejor médico, la mejor enfermera, va a ser esto, va a ser aquello. Ay, mi niñito, mi niñita, que nadie me lo toque, que nadie me lo mire. No. Vete en ese, en son de Dios. Señor, tómalo, Señor, lo que tú tengas para ellos. Dios, glorifica tu nombre, Padre, en nuestros hijos, glorifica tu nombre. Que tú seas exaltado en ellos, que seas de corregirlos, Señor, corrígelos, Señor. Si hay que enderezarlos, enderezalos, Señor. Si hay que partirles una patica, Señor, y es necesario partírsela para meterlo en el corral, Señor, Dios mío, son tuyos. Son tuyos, Señor, te pertenecen a ti, Señor. Señor, no estemos parándonos allí como la madre de los de Cebedeo. Ponme a mi niñito a tu izquierda y a mi otro angelito a la derecha. Y que estén allí, cada uno allí, a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor le dijo, no sabes lo que pedís, mujer. No sabes. No sabes lo que pedís. Porque si bien van a beber de la copa del aturdimiento, claro que van a beber. Pero las posiciones donde Dios los vaya a poner es solo asunto del Padre. Y si bien el primer muerto fue Jacobo, y allí cuando Jacobo murió, la iglesia se esparció, fue usado. Ciertamente bebió la copa del aturdimiento. Fue el primero que murió. Murió a espada. Y allí, ¿qué hizo? Dios lo usó como un vehículo para que se expandiera. Porque muchas veces las cosas más duras, más difíciles, son las que traen gloria a Dios. Por eso es necesario. Si tú estás diciendo al Señor, Señor, convierte mi hijo. Señor, que mi hijo te ame. Señor, que mi hijo te crea. Bueno, espera, porque Dios tiene la manera como Él lo va a hacer regresar al camino. Él tiene la manera como Él va a actuar. Y de nosotros es derramar nuestro corazón delante de Él. Y decir, Señor, ahí están mis hijos, mis hijas. Señor, haz tu voluntad en ellos, Padre. Hoy los pongo delante de tu santa presencia. Haz tu voluntad. Entonces, miramos cómo José fue apartado de su familia para ser sanado. ¿Para ser qué? Sanado. Y para ser llevado al cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Del plan y del propósito. Y el Señor necesitaba a José sano, completamente sano, para llevar a cabo lo que él tenía que llevar a cabo. Él le sanó su corazón, le sanó las tristezas, le sanó su traición, le sanó todo lo que él pudo haber vivido en el momento. Tanto que él entendió que solamente el propósito de Dios fue el que lo llevó allá. Que le dijo a los hermanos allí cuando se descubrió, le dijo, no teman. No teman porque ustedes, Dios los usó para enviarme a este lugar. Dios los usó. Es una persona que entendía, entendía el concepto, entendía por qué el Señor había permitido todo esto. Cuando nosotros entendemos y no nos quedamos allí sumergidos en las heridas y no nos quedamos sumergidos en el dolor, sino que entendemos que todo lo que hemos vivido va a ser un arma y una autoridad mayor para poder restaurar vidas. Hemos logrado salir de la cárcel. Hemos logrado hacernos de Cristo, de saber de que somos útiles en las manos de él, sin importar lo que tú hayas vivido. Que eso queda atrás, pero que tienes una autoridad. Si tú fuiste lastimada en la traición, si tú fuiste lastimado en el abandono, tú tienes una unción de paternidad sobre tu vida. Tú tienes una unción de sanidades, de alma. Tú tienes una unción de Dios que va a depositar en tu vida de paternidad y te va a traer el Señor. Para que el Señor, aquellos huérfanos, aquellos desvalidos, para que el Señor por medio de ti va a sanar, va a restaurar, va a limpiar. El Señor va a hacer esa obra poderosa de restauración, de levantamiento de vidas. Dios lo hace. Dios empieza a dar, a añadir a nuestra vida, a romper en nosotros cárceles espirituales. Cárceles en las cuales Satanás quiso meternos, aún por generaciones. Porque cuando una abuela es abusada y la madre es abusada, las hijas, hay que romper eso en el nombre poderoso de Jesús. En la hija, cuando llega Cristo a una hija allí donde viene de generaciones abusadas, el Señor empieza a romper eso cuando se somete a Cristo, se mete bajo la cobertura de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Toda maldición empieza a ser rota en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición. Pero ¿cuándo? Cuando nos hacemos uno con Cristo. Porque ahí es donde Lucas 4.18 se va a hacer vida en nuestra vida. Y ya es Cristo formado en ti. Entonces el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido. ¿Para qué? Para dar nuevas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado, ¿para qué te envía? Ya sana, restaurada, levantada, sin opresiones demoníacas, libre, sin áreas allí rotas, sin cárceles. Sin rencores. ¿A qué te envía? Te envía a dar buenas nuevas a los pobres. Te envía a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar. ¿Qué significa pregonar? Determino, pregono, levanto mi voz y doy libertad a los cautivos dando una palabra. Porque ya es Cristo en mi vida. Ya es Cristo. Me da la autoridad de libertad a cautivos. Y que los cautivos se abran las cárceles. Pero que entra a otra parte. Que los cautivos. Porque Dios puede dar oportunidades. Tuvo o no tuvo, Judas, una oportunidad. La tuvo. La tuvo mientras estuvo allí. Tuvo o no tuvo oportunidad. Cada uno tuviera una oportunidad. Dios da una oportunidad de ser sanos. Dios muestra los signos de las heridas y te dice, mira, tu alma está fragmentada. Tu alma está encarcelada en tristezas. Tu alma está encarcelada en depresiones. Tienes llantos inesperados. No debes de estar así entristecido. Sal de la soledad. Sal de toda cárcel de autorrechazo. Sea físico, sea emocional. Sal de complejos. Sal de frustraciones. Sal de esa cárcel. Y te extiende la mano. Y te pone vidas con autoridad a tu lado para ayudarte a salir de esas cárceles. Para que venga la libertad de Dios. Para que venga la sanidad de Dios. Para que todo complejo que adquiriste en tu juventud, en tu niñez. Sea quemado por la unción del Espíritu Santo de Dios. Para que salgas de todo egocentrismo. Donde tú te crees la única y el único. Ya que todo el mundo tiene que mirarte, contemplarte, valorarte y darte. Y si eso no sucede, entonces pasa algo. Entonces empiezas a remeter con uno contra otro. Porque no te prestan atención. Todos esos son signos de heridas. Que eres autocrítico severo. Que tienes contra ti culpabilidades internas. Críticas destructivas. Contra ti mismo o contra los demás. Frases que te marcaron como tú no sirves, no vales. Mira, eres una basura, no sirves para nada. Frases que te marcaron el alma. Dios viene con el poder restaurador del Espíritu Santo. A libertarte de esas cárceles. A sacar todas esas culpabilidades internas. Pero es el tiempo de que tú las sueltes. Es el tiempo de que tú avances y digas, con Cristo soy nueva criatura. Con Él soy nueva criatura. Con Él ahora. Tomo la vida de Cristo. La tomo. José no se quedó allí. No, mis hermanos. Apenas los vea. Van a saber quién soy yo. Ni siquiera se presentó. Mire, yo soy el segundo al mando. Aquí ustedes me ven. Mire lo que quisieron hacer. Pero mire dónde estoy ahora. Ahora por mí es que van a comer. Ahora yo soy el que los voy a alimentar. Ahora sí, mire. Ustedes que decían que yo no podía. Ustedes que mire. Acuérdense del sueño que yo tuve. Donde ustedes se doblaban ahí ante mí. Mire, mire. Ahora sí se cumplió. Ahora sí, mire. Mire, todo eso es síntoma de un corazón enfermo. Pero Él no tenía ya ese corazón enfermo. Él sabía a quién lo había llevado. Y que era solamente Dios con un plan y un propósito. Con un plan y un propósito. Sabía por qué el Señor lo había apartado. Sabía por qué el Señor lo había apartado allí. Para sanarlo. Para encaminarlo en el plan y en el diseño de Dios. En el plan y en el diseño. Por eso Dios siempre te va a encaminar a ti como hijo. Y como hija de Dios. Y va a cerrar los caminos de los lados. Y va a empezar a cerrarte, a cerrarte. Para encaminarte y encaminarte a la sanidad de tu alma. Para que puedas ser útil en el reino de Dios. Y que toda puerta abierta a espíritus y mundos que hayan entrado a tu vida. Sean cerradas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Puertas a espíritus de autoconmiseración. De amargura, de incredulidad. Espíritus de temor. Espíritus de rechazo. Todo eso salga de tu vida. De tu mente. De tu corazón. Que ya no crees más paredes altas con tus hermanos. Sino que sean derribadas todas esas paredes. En el nombre poderoso de Jesús. Que no te cuides de tus hermanos. Sino que te amas. Que los ames. Los toleres. Valores en tu casa. Los pequeños detalles. Las pequeñas cosas. Valores. Lo que hace un esposo. Lo que puede hacer una esposa. Sea lo mínimo. No desvalorices nada. Que puedas valorar. Que puedas ser humilde. Que puedas ser manso. Que ya no te veas. Como una basura. Como algo. Allí. Subyugado. Que ya no te veas. En la autocomiseración. En la inseguridad. Que ya no pienses de ti. Con aspectos destructivos. Ni negatividad. Todo el tiempo allí. Con negatividad. Que tengas relaciones personales. Sanas. 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 Que ya no vivas criticando a los demás. Todo el tiempo. Su manera. Cómo hacen. Cómo dejan de hacer. Sino que les ames. Que tengas paciencia con ellos. Cómo Dios la ha tenido contigo. Cómo Dios te va a entregar autoridad. Cómo Dios te va a entregar a ti. Ovejas a cuidar. Cómo te va a entregar a ti un ministerio. Cómo. Cómo. Si vas a ser crítica. Si vas a ser dura. Si vas a señalar. Si no vas a tener paciencia. Y amor. Cómo el Cristo de la gloria. Tuvo paciencia. Cómo se los llevaba el almonte. Sabiendo que se iban a dormir. Si el tudo lo sabía. Pero aún así. Quería enseñarles. Al menos dejarles esa consigna. De que deberían de velar. Para no entrar en tentación. Cómo su amor rompía aún. Paradigmas. Mentales en ellos. Y religiosidad. A la cual habían estado tanto tiempo. Allí subyugados. En las sinagogas. ¿Por qué aquellos fariseos. Se levantaron. Contra el Señor Jesucristo. Porque era todo lo contrario a ellos. Porque cuando el amor emanaba de Él. Por eso las multitudes querían estar con Él. Por eso todos corrían a Él. Por eso donde Él estaba todos querían estar. Por el amor. Por lo que emanaba de Él. Por sus ojos. Por su amor. Él tenía. Totalmente. Su corazón abierto. Para todos. Para todos. Entendía. Amaba las almas. Pues el Señor no da autoridad. Tú puedes tratar de arañar autoridad. Y tratar de pensar aún. Y querer autoridad para tu vida. Y que los demás se sujeten a ti. Pero yo te digo. Mientras tú no te sujetes a Cristo. Y no te sometas a las autoridades de Dios. Nunca nadie se va a someter a ti. No va a pasar. Y mientras tú no seas sano completamente en tu alma. En tu corazón. No vas a tener relaciones personales verdaderamente sanas. Sanas. Porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. A llegar a las viudas. A los huérfanos. Amarlos. A estar allí. Siempre estaba allí atento a todo lo que. La demanda espiritual que había en Israel. Porque qué sucedió. Cuando Él llegó. Estaban enseñados a un sistema eclesiástico. Religioso. Religioso. Vean a los fariseos endurecidos. Fariseos allí endurecidos. Por eso cuando el Señor les hablaba a los fariseos. Les hablaba como hipócritas. Les refería a ellos. Con durezas. Les refería a ellos confrontativamente. Deshablaba. Confrontativamente. Pero cuando se refería a los discípulos. Les hablaba allí. Con esa hermandad. Ministrándoles el corazón. Les abría. Les explicaba las parábolas. Se las explicaba. Les daba de su amor. Dice la palabra en el Salmo 147.3. Él sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Que nosotros. En qué área. Aún necesitamos trabajar. Hay áreas en nuestro corazón. Que necesitan ser pulidas. Que necesitan ser trabajadas. Áreas en nuestra alma. Que necesitan ser sanadas. Y somos nosotros los que determinamos el tiempo. Recordémoslo. Somos nosotros los que decimos. Cuánto tiempo nos vamos a llevar en el asunto. Cuántas vueltas daremos en el desierto. Si vemos situaciones. Donde no podemos tolerar aún. A nuestros propios hermanos. Al que hable mal de nosotros. Al que nos envidie. Al que diga. Al que cualquier cosa se levante. Si no podemos tolerarles. Y amarles. Como debemos amarles. Como creerles. Cristo ama. Sin mirar aún las falencias. Entonces. Estamos crudos. Crudos estamos. Tenemos que amar. Y parte del amar también. Muchas veces. Es una exhortación en amor. El tratar. De. Destorbar el camino del error. Para que la persona entienda. Pero con amor. Con sabiduría. Aplicar la sabiduría. Aplicar el consejo. Aplicar la mansedumbre. Aplicar. Ponernos en los zapatos. De nuestro hermano. Ponernos en los zapatos. De nuestro esposo. De nuestros hijos. Saber. No querer que ellos maduren. Antes de tiempo. Por lo menos con nuestros hijos. No intentar que ellos pasen una juventud reprimida. Allí amargada. Porque eso es religión. Ellos tienen que vivir muchas cosas. Su deporte. Muchas cosas que ellos tienen que ver. Tienen que ellos vivir su juventud. Vivir las etapas. De su vida. Con amor. Con sana enseñanza. No con religión. Como tal vez. Nos enseñaron a nosotros. No hagas. No mires. No toques. No esto. Sentarnos. Hablar. Explicarles. Que ellos puedan tener esa opción de ellos seres religiosos. Que se tapen y que en la casa sean uno y que afuera sean otro. No. Sean los mismos. Que puedan tener la confianza contigo. Y actúen igual. Afuera. Adentro. De la casa. Como afuera. Por tener vidas dobles. Porque eso es lo que hace la religión. Generar vidas dobles. Es generar vidas dobles. Dios quiere. Quiere transmitirnos su palabra y su enseñanza. Estar prestos para escuchar. O muy poco para hablar. Pero somos lo contrario. Porque el Señor nos dio dos oídos y una boca. Una boca para que habláramos solamente las palabras justas. Las palabras que vienen sazonadas con sal. Sin soberbia. Sin altidez. Sin prepotencia. Sin sarcasmos. Sin nada de lo que hiera. Sino verdaderamente palabras que vienen de Dios. Palabras que traen sanidad. Y dos oídos para escuchar. Dos oídos. Porque debemos escuchar más y hablar menos. Hablar menos y escuchar más. Hablar menos y escuchar más. Entonces Dios va a sanar muchas cosas. A raíz de que muchas veces no es el tiempo donde el Señor está sanando. Dios va a sanar. Y si tú te prestas. Y si tú abres tu corazón. Y si tú dices, sí, Señor, necesito ser sano. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Dios va a operar esa razón. Dios va a libertarte. Va a libertarte. Va a un pensamientos y argumentos altivos de tu mente. De cosas que te fueron mal enseñadas. De lo que fuiste enseñado en la religión. ¿Cuántas cosas sin amor? ¿Cuántas cosas sin amor? Sino obligando. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque lo tiene que hacer y punto. No. Siéntate. Toma tiempo. Explícale. Ven, yo te digo. Ven, yo te hablo. Ven. Explicar. Hablar. Decirle. El por qué. El cómo. El cuándo. Y entonces miramos allí. Ya para finalizar. Mateo 11. El versículo 28 y 29. Y es el inicio. De toda sanidad del alma. Dios quiere que tú te lleves esos textos en tu corazón. Y tú puedas verlos. Y puedas asimilarlos. Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados. Un alma trabajada y cargada. A raíz de las cosas que hemos cargado. Que aún hemos guardado y guardado y guardado y guardado. Venir a mí, dice el Señor Jesucristo. Este es el inicio. Él se presenta en nuestra vida. Nosotros que tenemos que ir a Él. Ir a Él. Mateo 11. Versículos 28 y 29. Y ese es el texto. Estos dos versículos para que se los aprendan. Lo graben en su corazón. Estos dos textos. Venid a mí. Todos los que estén. Trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto me habla del Señorío de Cristo. Lleven mi Señorío sobre sus vidas. Y aprendan de mí. Eso. Y hallaréis descanso. Y eso me habla de la restauración. Y hallaréis restauración para vuestras almas. Y hallaréis la sanidad para vuestras almas. Entonces estos dos versos es para que lo graves en tu corazón. Para que sepas que en Cristo está la sanidad. Que Él vino a libertar a los cautivos y dar aperturas a las cárceles. Que ya no quiere más que estemos en cárceles. Ese no es el diseño de Dios para los hijos de Él. El diseño de Dios es la libertad en Cristo Jesús. Venid a mí. Entonces es lo necesito. Lo busco. Te necesito Señor. Él se deja hallar. Y nosotros cedemos. Nosotros cedemos ante todo aquello. Todo aquello. Señor te entrego todo esto. Ya no quiero más cargar con este resentimiento. Hacia mis padres. Hacia mi esposo. Hacia lo que sea. Señor ya no quiero cargar más con esto Señor. No quiero Señor. Ya más cargar con esta dureza mi corazón. Con este vacío. Ya no quiero más. Entonces cedemos. Y Él empieza a actuar. Entonces cuando pensamos. Que no nos falta. Creamos que barreras. Pero cuando siempre. Siempre. Por más ministro. Por más ungido. Por más. Mire yo te digo. Usado por Dios. Usada por Dios. Necesitas de Dios. Hoy. Más que ayer. Siempre le digo al Señor. Señor yo te necesito. Hoy más que ayer. Hoy más que ayer. Mi casa te necesita. Mi esposo te necesita. Mis hijos te necesitan. Yo te necesito Señor. Siempre. Debemos presentarnos delante de Él. Como necesitados de Él. Porque cuando nosotros pensamos. Que no necesitamos nada. Que ya estamos sanos. Que nada necesitamos de Dios. Que no. Que ya todo está completo. Estamos más mal. Que aún. Que los que están comenzando. Porque nos hemos dejado. De ver. Como pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Y el que es pobre en espíritu. Bienaventurado es. El pobre de espíritu. El que se presenta. Como aquel publicano. Como necesitado. Yo te necesito Señor. Necesito de ti. De tu enseñanza. No sé. Cómo hacer. Y a medida de que tenemos demandas. Porque a medida que Dios va. Entregando. Te va poniendo demandas. En tu vida. Hay demandas. En tu vida. Donde tienes que avanzar. Donde hay mayor responsabilidad. Porque hasta un consejo. Es responsabilidad. Donde tú des un consejo. Mal a alguien. Yo te digo una cosa. Esa vida puede coger. Por ese camino. Y tú vas a dar cuentas a Dios. Por eso es necesario. Necesario. Que el consejo. Que tú des. Venga de Dios. Venga de Dios. Venga de Dios. A una vida. No puede venir. Ni siquiera. De nuestros propios. Testimonios. Ni de nuestras propias. Experiencias. Ni de lo que yo leí. En un artículo. Ni de lo que vi en una revista. Ni de lo que me enseñaron. En alguna vez. Que vi un caso similar. Y por allá. Si yo vi un caso así. Y venga le digo. Haga. Haga esto. Y haga lo otro. No. Porque el consejo. De Dios. Es único. Para cada vida. Es único. Y debes recibir. Revelación de Dios. De lo que esa vida. Verdaderamente necesita. Porque la vida. Te puede estar diciendo. A ti algo. Y te puede estar expresando. Algo. Y lo que ella anhela. Es escuchar un consejo. Que vaya conveniente. A lo que esa persona. Ese varón. Esa mujer. Mujer. Está allí. Queriendo. En su corazón. Y te puede hacer. A ti dar un consejo. Erróneo. Tú tienes que dar el consejo de Dios. Gústele. O no le guste. A esa vida. Pero tiene que ser el consejo. Santo de Dios. Un consejo. Santo de Dios. Así es. Un consejo. Que vaya. De acuerdo a los principios. De la palabra. No puede salirse. De los principios. De la palabra. Dios nos da principios. Donde son la plomara. Alineante. Allí. Donde el Señor. Viene a sanar. A restaurar. No a dividir. No a romper. No a dañar. No a exponer. Sino a guardar la casa. A guardar los hijos. A tener un sentido. Del valor. De lo que Dios. Te ha puesto a cuidar. Porque a veces. Por pensar en nosotros. Exponemos. Aún nuestros hijos. Exponemos. Los santos de Dios. Exponemos. El propósito. Exponemos. Lo que Dios. Nos ha entregado. Porque siempre. Hay una cosa. Que Satanás. Intentará. Y es hacer. Que tú te mires. A ti mismo. Y eso. Tienes que tenerlo claro. No te mires. A ti mismo. No te mires. Lo que a ti. Te pasa. No mires tu dolor. No mires lo tuyo. Lo que a mí. Me hace falta. Me estoy envejeciendo. Dios mío. Mire esto. Mire aquello. Yo. 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 Ya no voy a pensar. Tanto en los demás. Voy a pensar ahora en mí. Porque el psicólogo. Me dijo que pensara en mí. Eso va en contra. De los principios de Dios. Tú lees la palabra. Y lo último. Que hizo Cristo. Fue pensar en él. Él no pensó en él. Él no pensó en él. Él pensó en el propósito. Del padre. Cuántos psicólogos. O dando consejo. Piensa en ti. Piensa en ti mismo. Valórate. Ámate. Ya no pienses tanto en los demás. Te has entregado tanto a ellos. Ya no te entregues más a ellos. Tienes que pensar en ti. Piensa en ti. Valórate a ti misma. Humanismo. 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 Y humanismo. Y el humanismo. Lamentablemente. Se ha metido a la iglesia. Se ha metido a la iglesia. Y no es el sentido. De que tú te des valores. Porque es que es Cristo. El que te da el valor. No es un valor egocéntrico. No es un valor. Donde voy a pisar a todo el mundo. Por encima de lo que yo quiero. No. Porque una cosa. Es el valor de este mundo. Y otra cosa. El valor que Cristo me da. A mí. Y ese es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero. El valor que Él me da. Lo que verdaderamente Él llama valioso. Porque los valores están troncados. Troncados en este mundo. Están troncados los valores. Llaman valioso a lo que no es valioso. Muchas personas le dejan hasta la herencia a las mascotas. Y prefieren dejarle una herencia millonaria. Y a una mascota. Y crearle allí a un gato. A un perrito. Le dejan allí una mansión. Que para el perrito. Que para el gato. Los valores están troncados. Mis amados. Porque los animales no valgan. Pero hay cosas que el Señor da sentido en la palabra. De lo que es valioso. Los animales fueron creados a favor del hombre. No el hombre a favor de los animales. Y no tenemos que perder. No tenemos que perder. Los principios de Dios. Y el valor de Dios. Tanto que se puso a Adán a sojuzgar la tierra. Y a darle nombre a los animales. Los animales se hicieron para acompañar al hombre. No al hombre para acompañar a los animales. Y eso hay que pedirle al Señor que nos ordene. Ordene todo concepto de nuestra vida. Ordene el concepto del valor. Ordene nuestra vida a los principios. Ordene, Señor. Y hay que pedir orden, mis amados. Hay que pedir orden. Pedir orden al Señor. Yo necesito tu orden en mi casa. Necesito tu orden en mi vida. Pon los órdenes, Dios mío, en mi familia. Pon los órdenes, Señor. Tu orden, Señor. Tu señorío. Quiero ir a ti porque te necesito, Señor. Todos los santos días de mi vida. Mientras yo esté en esta tierra como el Cristo de la gloria. Iba a la presencia de Dios. Y allí derramaba su corazón. Allí. Derramaba el corazón. Derramaba su corazón. Y lo buscaba siendo el Hijo de Dios. Buscaba al Padre en oración. Entonces miramos como la dependencia del Señor allí. Al Padre de una manera tremenda. Cuando venimos a Él, entonces Él nos saca de toda nuestra condición. Y empieza a sanar las heridas más profundas. Porque la única sanidad la hallaremos en Él. Él es nuestro sanador. Y tú tienes la determinación de ser sano. De ser sana. Es tú quien toma la determinación. Dices, ya no más. No quiero caminar más con esas cadenas del pasado. Ya no quiero más caminar con esas cadenas de derrota, de desánimo. Ya no quiero nada más, Señor. Tomando su vida. Tomando su sanidad. Tomando su yugo. Que es su señorío. Señor, sé el Señor de mi vida. Te quiero obedecer en todo. En lo más mínimo. Sí, me quieres obedecer. Quieres escuchar mi voz. Ya no quieres hacer lo que a ti te parece. Ya no quieres más andar como tú quieres andar. Ya no quieres más hacer lo que tú quieres hacer. Ahora sí vas a quedarte quieta. Y vas a escucharme. Ya no, ya vas a perdonar. Ahora sí. Quieres tomar verdaderamente mi yugo. Meterte, meterte bajo mi señorío. Y dar paso a la sanidad por medio de mi Espíritu Santo. Ahora sí vas a aceptar su consolación. Ya no la vas a rechazar. Ya no te vas a esconder más de mi sanidad. Ya no te vas a esconder más de mi medicina. Porque a veces mi medicina es dolorosa. A veces mi medicina te va a confrontar. Va a ser como el limón cuando cae en una herida. Como la sal cuando cae en una herida. Te va a arder al comienzo. Pero te va a sanar. Te va a desinfectar. Te va a libertar. Te va a santificar. ¿Verdad quieres? ¿En realidad quieres? ¿En realidad quieres mi medicina? Ya te vas a despojar de todo lo que tú llamaste un día. Conocimiento de Cristo. Pero no era más sino una jerga religiosa. Verdaderamente ahora vas a abrir tu corazón. Y vas verdaderamente a ser sincera conmigo. Te dice el Señor. Si vas a ser sincero conmigo. Vas a decir sí, Señor. En realidad sí anhelo un hijo. En realidad sí anhelo una hija. Señor Dios mío. En realidad, Señor Dios mío. Padre. Sí, Señor. Lo anhelo. Pero te entrego esto. Señor Dios mío. Ya no te vas a excusar de pronto en una dureza. O en algo. No, no. Yo no necesito nada. No necesito de nadie. Yo no necesito. No. Sino que sí, Señor. Necesito de mis hermanos. Porque tú los pusiste a mi lado. Sí. Los necesito. Porque somos complementos. Los unos de los otros. Porque lo que no tiene mi hermano. Lo tengo yo. Y lo que mi hermano tiene. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Porque somos un cuerpo. Porque somos un cuerpo. Y nos necesitamos los unos a los otros. Sí, Señor. Quiero perdonar. En realidad. Quiero que esa sanidad tuya venga a mi corazón. Quiero ser sano. Quiero perdonar a todos los que me han herido aún desde mi infancia. Señor Dios mío. Quiero entender el camino por el cual tú me has traído. Porque tú fijaste tus ojos en mí, Señor. Porque tú fijaste tus ojos en mí. Ahora entiendo, Señor. Porque me apartaste de mi familia. Ahora entiendo por qué tú me apartaste para sanarme. Para sanarme, Señor. Porque si en algún tiempo pensé que los malos eran mi familia. O que ellos, Señor Dios mío, eran. Tú también intentabas hacer en mí una obra. Tanto en ellos como en mí. Has venido a hacer una obra de sanidad, Señor. Gracias por mi familia. Gracias, Señor Dios mío, por mi esposo. Gracias, Señor, por los padres que me diste. Gracias, Señor. Porque aunque me tienes lejos de mi familia, Señor. Hoy yo los bendigo donde quiera que estén. Aquellos que se burlaron de mí o que me menospreciaron. Y eran parte del propósito, Señor. Porque tú querías formar un carácter en mí, Señor. Porque tú querías que yo caminara tras las huellas del maestro, Señor. Porque el maestro, oh, Señor Dios mío, padeció, Señor. Y el discípulo no puede ser más que el maestro. Tiene que caminar por esas mismas huellas. Tiene que caminar. Tiene que pasar por la traición. Tiene que pasar por el abandono. Tiene que pasar por el menosprecio. Tiene que pasar por tantas cosas que caminó el Cristo de la gloria. Pero ahora, Señor, que tú has abierto las cárceles. Ahora, Señor, que tú has extendido tu mano para sanarme. Yo soy aquel leproso, Señor Dios mío. Yo soy aquella, Dios mío, que estaba ahí al borde de aquel, Señor Dios mío, Padre. Aquel estanque de Betesda, Señor. Aquel, Señor Dios mío, paralítico, Señor. O aquel ciego, Señor. Porque eras ciega y no veías, Señor. Cuántas sanidades. ¿Cuánto manifestaste, Señor? Diferentes tipos de sanidades. Aún mentales. De aquellos lunáticos, Dios mío. De aquellos, Dios mío, Padre, que están atormentados por demonios. ¿Cuántas señales, Señor? Porque tú muestras, Señor Dios mío, que vendrían muchas cosas. Periría nuestro caminar. Muchas cosas. Pero de todas hallaríamos la sanidad en ti. Y todo, Señor, como tu palabra lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Cristo, nuestro libertador. Cristo, nuestro sanador. Cristo, nuestro libertador. Señor, el que sana, el que levanta, aquel que levanta es Cristo. El que sana, Señor. Por eso hoy te decimos, Señor, sana nuestra alma. Sácala de todo cautiverio, Señor. Señor, aún el alma que ha estado cautiva, Señor, en el pecado, Dios mío. A raíz, Dios mío, de tantas cosas que pudo haber vivido, Señor. Que aún hay cautiverio de pecado, mi Dios. Que esas cadenas sean rotas hoy en el nombre poderoso de Jesús. Ya no hay más excusa de cargar cadenas cuando tenemos a Cristo. Cuando lo hacemos Señor de nuestra vida. Cuando nos metemos bajo su señorío. Cuando nos metemos allí bajo su señorío. Él ya te ha perdonado. Tú le has pedido perdón y Él ha tomado tu perdón. Tú le has dicho, Señor, perdóname. Me equivoqué tantas veces, tantas veces me equivoqué. Y el Señor te dice, yo te he perdonado, hijo, hija. Ahora perdónate tú, perdónate tú de tus equivocaciones. Debes entender que eres fácil. Que eres fácil. Y que sin mí no hay nada. Y te quise enseñar que lejos de mí nada puedes hacer. Que sin mí no hay camino, no hay vida, no hay sanidad. Hoy extiendo mi mano sobre tu vida para sanarte. Y te digo, sé sano, sé sana. Sé sano, sé sana de tu dolor. Perdona a todos aquellos que te laceraron, que te golpearon, que te hirieron. Que te lastimaron. Darles libertad. Y tú mismo date libertad. Porque yo ya te perdoné y te doy libertad. Ahora sé libre. Sé libre para servirme. Sé libre para que tú puedas alcanzar lo que yo quiero darte. Sé libre. Porque te quiero usar para sanar a otros, para que puedas sanar a otros y tengas la autoridad para sanar. La autoridad que viene de mí, dice el Señor. Esa autoridad para levantar al cautivo allí, de esa cárcel. Para sacar el alma entristecida. Para que solamente con una palabra, con una sola palabra cargada de unción, de liberación de Dios, las almas sean libres. Porque abriré tu boca, con unción de liberación, con unción de sanidad. Porque abriré tu boca, abriré tu boca. Y muchos entenderán lo que hasta este día no han podido entender. Debes de comprender eso. Que si no has tenido autoridad es porque aún hay áreas por entregar. Y hay cosas por trabajar. Pero yo te digo. Estoy trabajando en ello. Ahora tú, déjame trabajar. Déjame trabajar. Déjame trabajar en ti. Entrégame aún las partes más endurecidas. Quiero trabajarlas. Quiero echar agua allí. Las partes más áridas. No es que esté más sólido en tu vida. Quiero trabajar allí. No seas sabio. No seas sabia en tu propia opinión. No argumentes. Calla, calla. No argumentes. Deja todo argumento vano a un lado. Deja todo argumento. Y calla ante mi presencia. Calla ante mi presencia. Porque quiero sanarte completamente. Ya no hayas más culpables. Ya no hayas más culpables. Sométete bajo mi voluntad. En la humillación de mi presencia allí. Humíllate delante de mi presencia. Dice el Señor. Humíllate allí. Porque voy a sanar tu casa. Traigo sanidad sobreabundante en tu familia, en tu casa, en los tuyos, en los tuyos, en los tuyos. Traigo abundante sanidad. Esparciré aguas. Aguas salutíferas. Aguas salutíferas. Voy a sanar. Dice el Señor. Te lo sanaré con amor. Y te utilizaré a ti. Te llenaré de amor. Cual nunca lo has tenido. Ni lo has conocido. Amarás como yo amo. Mirarás como yo miro. Sentirás como yo siento. Sentirás con mi amor. Corijarás con mi amor. Tendrás paciencia como yo la tengo. Porque hasta este día he tenido paciencia. Y he soportado aún lo insoportable. Y quiero que tú también tengas paciencia. Porque solamente así vas a testificar de mí. Con amor, con paciencia, con tolerancia. No pretendas tener el control de todo. No pretendas tener más el control de tu vida. No pretendas ser más soberbia o ser más altiva. Tratar de todo controlarlo y de que todo salga perfecto. No. No pretendas más eso. Porque eso se llama altivez. Eso se llama altivez. Eso se llama orgullo, orgullo. Suéltate de ese orgullo. Suéltate. Camina bajo mi voluntad. Entrégame todo a mí, todo a mí. Señor, ordénalo todo, ordénalo todo. Contrólalo tú, manejalo tú. Señor. Señor, toma el control tuyo. Ya no quiero más. Quiero soltar todo control. Todo lo que yo pretendo hacer en mis fuerzas. Programar, hacer. ¿Cuántas cosas te programan? ¿Cuántas cosas? Programas aún sin mí. Ni siquiera me has tomado en cuenta. Programas cosas. Programas y programas. Y haces y dices. ¿Qué vas a hacer? Pero no me tienes en cuenta. Métete bajo mi señorío. Métete bajo mi señorío. Métete bajo mi señorío. Y entonces verás muchas cosas cambiar. Porque yo tomaré el control. Soy yo quien voy a ser en tu vida. En tu casa. En tu esposo. En tu esposa. En tus hijos. En tus nietos. Descansa en mí. Descansa en mí. Yo los amo más de lo que tú los amas. Yo los amo más de lo que tú los amas. Pero eres tú la que no descansa. Eres tú el que no descansa. Entrégame todo. Y descansa tu alma. Para que entres en reposo. Dice el señor. Entres en reposo. Adiós. 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 Sanidad. 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 Sanidad de Dios. Sanidad. De generaciones. Atrás. Sanidad. Hago ruptura. Dice el señor. Hago fractura. Allí. Ahí. 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 Pongo un límite. Un límite. Desde tus generaciones. Un límite. Nada. Te podrá tocar. De lo antiguo. Dice el señor. Porque te has metido. Bajo mi señorío. Riva. Cuadema. Sende. Quenda. Namasia. Ure. Basai. Quine. Masita. Rababaya. Y de ahí en adelante. Tus hijos. Tus generaciones. Dice el señor. Los tomo para mí. Dice el señor. Riva. Sotorabaya. Ahuyento. Lo que tengo que ahuyentar. Reprendo. Lo que tengo que reprender. Irre. Cuadema. Basita. Rabababa. Bacaya. Pusete. Quenda. Namaco. Siva. Bababa. Bacaya. Arriba. Soja. Pusete. Quenda. Namakia. Laba. Soja. Te quendenekia. Orre. Bababa. Basita. Rabacaya. Tiempo de restauración. Decreto. Tiempo de restauración. De sanidad. Sobreabundante. Urre. Baquia. Laba. Soja. Tendana. Que asaya. Tiempo de liberación. Sobre tu vida. Tiempo de levantamiento. Riva. Quasi. Basaya. Tiempo de un avance en Cristo. De un avance. De un avance. De un avance. Urre. Baquia. Baso. Jaten. De aquí. Ala. Basaya. Tiempos de avance. Riva. Quasi. Taraba. Vaya. Vas a avanzar. Dice el Señor. De mi mano. Riva. Quare. Basi. Ara. Baquia. Ara. Basaya. Avanzarás. Urre. Baso. Toro. Baquia. Ara. Basaya. Traigo tiempos de liberación. De avance. Dice el Señor. Vas a avanzar. Riva. Quare. Basaya. Arriba. Caia. Y no temerás más. No temerás. No temerás. Dice el Señor. No temerás. Urre. Baca. Taraba. Vaya. Veo vientres. Vientres. Dice el Señor. Que ungido. Riva. Sia. Estaciones espirituales. Dice el Señor. Urre. Basita. Ara. Babacaya. Arriba. Soto. Roba. Babacaya. Vientres. Iba. Coa. Set. Ara. Ba. Quia. O. Set. Ere. Bacaya. Que ungido. Riva. Soto. Roba. Vaya. O. Porque pongo semilla. Riva. Soto. Coa. Propósito. Santo. Riva. Soto. Turuba. Babacaya. Saya. Porque eres de los que da luz. Y no aborta. Riva. Soto. Roba. Babacaya. Vientres. Sugido. Suturuba. Saya. Riva. Kia. Saya. Vida de Cristo. Sanidad de Cristo. Levantamiento del Señor Jesucristo. Levantamiento del Señor Jesucristo. Sobre tu vida. Sobre tus generaciones. Recibe liberación de Dios. Recibe levantamiento de Dios. Recibe la sanidad de los nipotentes. La sanidad sobre tu vida. La sanidad sobre tu casa. La sanidad ahora en la fe. Vas a ser sano en la fe. Me vas a creer, dice el Señor. Más de lo que me has creído ahora. Porque te voy a llevar a un avance en la fe. En la fe. Vas a vivir unos tiempos, dice el Señor. Donde vas a ver. Vas a ver cómo te hago avanzar en la fe. Y vas a notar un cambio en la fe. Una fe sólida. Una fe inquebrantable. Porque preparo en tu vida. Preparo, preparo nuevos comienzos. En tu vida, en tu casa. Sobre tu esposo. Sobre tus hijos. Sobre tu esposa. Preparo, preparo. Sobre tus familias. Preparo nuevos comienzos. No importa las circunstancias externas. No importa nada. Preparo, preparo nuevos comienzos. 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 más cansancio, porque aún te has sentido cansado, porque muchas cosas has hecho en tus fuerzas, y no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, pero es necesario que entres en el reposo, en el reposo, que entres, entres en el reposo, dice el Señor, y que todo lo haga.